Y bueno, esto de un encuentro de viceintendente es una muy buena iniciativa que han tenido en principio los viceintendentes de Concordia, de Colón, de Gualeguaychú y de Concepción de Uruguay, Martín Oliva. Bueno, ellos han construido este espacio que tiene que ver con la significación que se les ha dado a los viceintendentes de la nueva constitución y un deseo que creo que tenemos los intendentes de que los viceintendentes tengan un mayor protagonismo. Bueno, hoy la reunión es en Basavilbaso, es una nueva reunión de las varias que han tenido y más que todo es un reconocimiento a una ciudad que nosotros, digamos, jerarquizamos en el esquema de lo que significa la costa del Uruguay y todas sus ciudades. Yo quiero aprovechar ya que está en Basavilbaso y escapándonos un poco de esta reunión. Estamos a muy pocos días de las PASO. ¿Cómo está el termómetro? Sabemos obviamente que usted está embarcado en lo que sería la lista oficial, pero el peronismo realmente presenta tantas opciones que el electorado hasta está confundido. Bueno, yo lo que creo, lo que sí creo es que yo en la medida de mis posibilidades traté durante este tiempo de reunir, no digo unir porque el peronismo claramente no está unido, de reunir las diferentes expresiones y que tengamos puntos de encuentro, ¿verdad? Bueno, yo creo que este fue un poco el trabajo. De hecho, todos sabrán que quizás yo no tengo una cercanía, por lo menos anterior, con el gobernador Gustavo Bordé. Sí me ha parecido que él es el conductor del peronismo y desde ese lugar había que apoyarlo. Y lo mío estuvo dirigido en ese sentido. Y si bien en política nada es ingenuo, creo que lo hice sin especulaciones, ¿no? En segundo lugar, sí, creo que estas elecciones vistas desde el punto de vista del peronismo muestran 10 listas, así que tendremos unas cuantas opciones, que seguramente están marcando diferencias, ¿no? Esto no hay por qué esconderlo. Están marcando diferencias dentro del peronismo. Y a mí me ha parecido prudente acompañar una de esas listas, que es la lista del gobernador. Pero no es porque uno en este sentido quiera... A mí lo que creo yo es que uno lo que tiene que ser es orgánico. Y creo que se ha cumplido con una palabra. Es decir, creo que algo importante tiene este tiempo. Hubiera convenido quizás no hacer internas, reunirlos a todos y pedirle... Me parece que Gustavo Bordé cumplió con su palabra empeñada. Dijo, yo voy a presentar mi lista. La presentó, de hecho, la lista 2. Pero no voy a cortar ninguna de las posibilidades de las otras listas para que se presente. Bueno, se presentaron 10. No hay que engañar a la gente. Esto está marcando las diferencias que hay en el peronismo. Así que, bueno, yo creo que esta va a ser la opción de las elecciones. Reconozco que no todas las listas tienen, por lo menos, tantas expresiones en sus internas. Pero, bueno, es el momento que vive el peronismo. Y me parece que está eligiendo la mejor forma, que es dirimirla en cuestiones internas. Claro está que sería importante que las diferencias queden zanjadas con posterioridad. Por el bien de todos. Porque si uno, en definitiva, está trabajando para generar encuentros, y reunir el peronismo en la búsqueda de una unión que hoy no está, me parece que estos son los pasos. Ahora, usted va a convertirse, por lo que uno lee, en un hombre clave luego de las PASO. Teniendo en cuenta esto que usted dice, que hay una dispersión, y que ha sido usted, primero, el que vino pregonando, de alguna manera, la unidad. Y, en segundo lugar, yo creo que de las 10 listas, por lo menos 8 lo han tenido usted como referente, lo han tentado para sumarlo. ¿Tienen consideración hacia su figura? Sí, yo lo que creo es que yo he tratado en todo este tiempo, todos deben saber que yo he tenido en el propio gobierno, he tenido diferencias, ¿verdad? Yo integré el gobierno, fui diputado 2005 al 2007, vicegobernador 2007 al 2011, 10 días diputado provincial, después ministro, candidato en el 2013. Dejemos de lado eso. Creo que lo importante acá es haber sido orgánico, de haber respetado a pesar de mis diferencias. Yo he tenido muchas diferencias, y las tengo, ¿no? De hecho. Pero a mí me parece que la trampa es creer que esas diferencias se zanjan discutiendo en el momento que la gente nos está pidiendo otra cosa. Y, además, creo que también hay otro momento, que para mí eso es clave y fundamental. La gente no habla de los problemas que tienen los dirigentes, la gente le habla de los problemas que tiene la gente. Entonces, a mí me parece, esto es lo que yo preguno en Concepción de Uruguay, digo, tratemos de ubicar, o por lo menos le digo a la gente que trabaja conmigo, tratemos de ubicarnos en lo que plantea la gente. La gente no está bien, está nerviosa, en el caso nuestro del peronismo nos reprochan muchas cosas, pero a mí me parece que la clave está en dialogar. Sí creo que hemos avanzado en el diálogo. No son tiempos fáciles, para nosotros tampoco, pero de ninguna manera yo creo que lo que tenemos que hacer es criticar por criticar. Yo he sido de los que he pregonado el apoyo a las medidas económicas que tomó, la decisión que tomó el gobernador Bordé de tener un perfil bajo, de ser austero, de tener cero nivel de conflictividad, pero además de acompañar las medidas económicas del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque si el gobierno nacional necesitaba esas medidas, en la medida que no signifiquen pérdida de derechos del trabajo y de los trabajadores, yo creo que se hizo bien en acompañar. Esto fue muy discutido dentro del peronismo, a mí me parece que se eligió el camino correcto. La gente fue la que eligió un gobierno nacional, la gente fue la que eligió un gobierno provincial, y la gente fue la que eligió gobierno municipal y junta de gobierno. Hay que tener un mínimo respeto. Y los argentinos hoy queremos un clima de encuentro en las diferencias. Los argentinos reclaman, la gente común reclama un clima de encuentro. Entonces, a veces uno parece que se come sapo, parece ser muy ingenuo o quedar como un tonto, ¿no? Pero yo creo que este es el camino que se ha elegido. Creo que hay que confiar que la gente nos demanda, seguramente lo va a expresar con el voto. Se habla de que la elección se puede nacionalizar, quizá provincializar en parte. Yo lo único que digo es que puede ser cierto eso. Eso no significa que nosotros excusemos la responsabilidad que cada uno tiene en su función. La mía es la que yo tengo, es decir, soy intendente de una ciudad. Sí creo, sí creo que lo que nosotros no tenemos que abandonar es una idea. Es la gente la que va a votar, es la gente la que se va a expresar. Y la gente a veces simplifica lo que nosotros, los dirigentes, tornamos complejo. La gente aprueba o no. Hay que saber escuchar la voz de la gente. La gente no es buena cuando te vota ni deja de serlo cuando te deja de votar. Se expresa y te está pasando un mensaje. El secreto es saber escuchar. Sí creo que nosotros estamos corrigiendo muchos de nuestros errores que han pasado muchas veces por actitudes hasta de soberbia, ¿no? Doctor, muchas gracias. Lo dejo porque lo están esperando. Un saludo a la gente de Basa del Vaso. Yo creo que es una ciudad en primer lugar que ha elegido a sus gobernantes y eso hay que respetarlo. Y en segundo lugar, me parece muy bien que el peronismo de Basa del Vaso haya elegido el camino de dialogar y de generar, insisto, un clima de encuentro.